El sistema Alerta Tigre tiene 6 años, lo trabajamos mediante una plataforma, que es la plataforma Alerta Tigre Global. En su momento iniciamos con botones de pánico fijos en las casas, domiciliarios y demás. Y después fuimos mutando también, para que todos los vecinos estén conectados, con apps. Algunas aplicaciones para smartphones, SMS para los teléfonos que no son smartphones, el Alerta Dama también para las mujeres. Y hoy podemos decir que no solo Tigre va a llegar ahora en el corto plazo a las 2.000 cámaras, sino que también tenemos 70.000 vecinos conectados, los cuales nosotros llamamos que son los ojos de Tigre. Lo cual es muy importante y termina de cerrarnos un sistema que hoy todos los vecinos pueden participar de lo que es la seguridad pública. Y nos dan a nosotros una herramienta fundamental a la hora de la prevención. Las estadísticas que mostró el CESBI, donde mostró la baja del hurto automotor en Tigre, y es todo gracias a este gran sistema que hemos armado, en el cual el vecino es la herramienta y la pata fundamental de todo esto, que motiva a que nosotros podamos seguir creciendo y armando la prevención a raíz de todo lo que ellos nos pueden ir informando día a día. Siento que me va a dar mucha tranquilidad, estar conectada, cuidada, que ante una emergencia uno puede tocar el botón y enseguida te responden. Le pasó a una amiga una situación particular y ella se sintió muy acompañada, por eso yo tenía muchas ganas de tener este sistema. Ya hace unos cuantos meses que lo tenemos. Toda la zona del barrio La Bota lo está utilizando. Cada vez que accionaron el botón tuvieron respuesta inmediata. Porque apretás el botón y es como mandar un chat. Al toque se están dando cuenta que está ocurriendo algo.